Juana Barrasa Samperio es una deportista de lucha libre y asesina en serie mexicana, conocida popularmente como La Mataviejitas, condenada a 759 años de prisión por el homicidio de 16 ancianas en el área metropolitana de la Ciudad de México, desde los años 90 hasta principios del año 2006. El 25 de enero de 2006 fue arrestada huyendo del hogar de la última de sus víctimas, Ana María de los Arreyes Alfaro, de 89 años de edad, a quien estranguló con un estetoscopio para sorpresa de los mexicanos que estaban en el entendido de que el asesino era hombre. La persona detenida fue Juana Barrasa Samperio, de entonces 48 años, deportista de lucha libre. Los testigos de anteriores escenas del crimen habían descrito a una mujer de apariencia masculina, lo que había dado pie a la búsqueda inicial de un travesti. Barrasa se asemejaba bastante a un modelo de arcilla que describía las características faciales del asesino, persona de cabello tupido, teñido de color rubio y el rostro de facciones duras. Al ser detenida aportaba un estetoscopio, formas de solicitud de pensión para ancianos y una tarjeta que le identificaba como trabajadora social. Preliminalmente, la policía de la Ciudad de México no pudo detenerla antes, ya que no contaban con huellas dactilares completas que pudieran dar la identidad de la asesina. Al momento de ser capturada, la presunta asesina confesó haber asesinado a la anciana, Ana María de los Arreyes Alfaro y a otras tres mujeres, pero negó estar implicada en el arresto de los 10 asesinatos de entre los 40 que se le sospechaban, con los que los fiscales la implicaban a través de huellas digitales. Comentó a los reporteros que había visitado la casa de Ana María de los Arreyes en búsqueda de trabajo como la bandera. Ustedes sabrán por qué lo hice cuando lo lean en mi declaración ministerial. Finalizó Barrasa Samperio. Barrasa fue juzgada en la primavera del 2008. La fiscalía la acusó de 40 homicidios. Ella admitió, sea culpable del asesinato de Ana María y declaró que su motivo para matar había sido el rencor acumulado hacia su madre. Este es un video cuando el reportero Rafa Ayala entrevistó a la mataviejita sin saberlo una semana antes de su captura. Yo soy la señora Juana Barrasa Samperio. ¿Cuánto tiempo tiene viniendo a la lucha? Bueno, viniendo tengo aproximadamente 10 años. Cabe recalcar que el día anterior a la entrevista, ella había cometido otro asesinato. Pero aparte de eso me dedico a la lucha libre. ¿Ruda o técnica? Ruda de corazón. ¿Y dónde es más ruda? ¿Aquí o en casa? Y que el video, según TV Azteca, fue usado para identificarla. No, pues en los dos lados. ¿A quién apoyar? En la casa a los hijos. A los rudos y al pretendiente. Existe y a los hijos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.